¡Soltaron, señores! ¡Beloterra! ¡Categoría Pro, señores! ¡Categoría Pro, Beloterra, señores! ¡Súper espectacular, señores! ¡Vamos a ver! Gatiroga le estoy transmitiendo y grabando los videos excelentes y llegamos gracias a Taller de Motos Quinta Fondo Rectificaciones Raza, Rectificaciones Alessandro Taller de Motos Quinta Fondo En primer puesto, Jeff Cuba Segundo puesto, Roger En tercer puesto, el otro, Rojas En cuarto puesto, Jimito Se volvió, se volvió Bubba Se volvió Bubba, señores, se volvió Bubba Cosas que pasan en el barro, señores Roger también Aquí están en la tracadera, señores ¡Súper espectacular todo esto! Y llegamos gracias a Taller de Motos Quinta Fondo Rectificaciones Raza Rectificaciones Alessandro Victorino y compañía Vamos a ver, señores, todo esto Está grabando Gatiroga le estoy transmitiendo Me pueden visitar en mi canal de YouTube como Gatiroga le estoy En mi página Extreme, Motocard Cross de Extreme del Perú Y Gatiroga le estoy Y también en mi cuenta TikTok como Gatiroga le estoy Primer puesto, Roger Segundo puesto, el otro, Motor Rojas Tercer puesto lo tenemos, señores Al popular Jet Bubba Jet Bubba, señores, vamos a ver Súper espectacular todos estos, señores Estamos, ¿dónde? Santa Marta El evento de Rafa Motor juntos con Cuba Vamos a ver Vamos a ver, Jet Bubba pasó Pasó Jet Bubba, señores, a la cacería Súper espectacular todos estos, señores En Gatiroga le estoy con las mejores transmisiones en vivo Vamos a ver, señores Súper espectacular Ya se viene el Motocard Cross Ya se viene el Motocard Cross Gatiroga le estoy transmitiendo en vivo Y llegamos gracias a Rectificaciones Raza Rectificaciones Alessandro Victorino y compañía, señores Súper, súper, súper espectacular todo esto Vamos a ver, señores Al primer puesto, Roger Rojas Segundo puesto, Jet Bubba Tercer puesto, Motor Rojas, señores Vamos a ver, súper espectacular Grabando los videos Gatiroga y Royal Stream Y llegamos, gracias A Cebichería, Puerto Malú Rinconcito Piurano A la gente de la Ciste 32 J.L. Compu Service Vamos a ver, señores Todo esto llega gracias a Rafa Motor Vamos a ver Súper espectacular todo esto Rinconcito Piurano A la gente de la Ciste 32 Luana 32 J.L. Compu Service, señores Vamos a ver En barro es para cualquiera No hay favoritos, señores No hay favoritos Vamos a ver, señores La categoría Veloterra Categoría Pro Ahí está, señores La moto de Roger Rojas Ahí lo viene persiguiendo Roger Rojas Jet Bubba, señores Esto están dando cátedra aquí en el barro Es un barro Es un barro infernal, señores Y llegamos, gracias A la gente de Victorino Y compañía Gracias a Retis Constructores Vidrería Enciglar Perú Racing Viagra para tu motor Vamos a ver, señores Todo esto Súper espectacular, señores Ahí está Jet Bubba, señores Roger Rojas, señores Jet Bubba, señores A la cacería Súper espectacular Todo esto, señores Ahí está J.L. Service J.L. Service Vamos a ver Roger en la punta En una CRF230 Jet Bubba, señores Viene Se ha caído Jet Bubba Se dio una Bumbola El otro roja, señores Jet Bubba Está en tercero El Rojas En la punta El otro roja, señores En el segundo puesto Tercer puesto Jet Bubba, señores Vamos a ver Súper espectacular Todo esto Veloterra Veloterra Velocidad en tierra Esto Te pasas Te paso Toma tu vuelto Vamos a ver Señores Estos dos Son de tener Señores Gracias A Rinconcito Pirano Juan Camotor Especialistas En la lubricación Categoría Veloterra No 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 Gracias.